Bueno, volvemos ahí, seguimos con más información, José, y vamos a hablar en este caso de la presentación que ha realizado la senadora Silvia Lía de Pérez, que en este caso está relacionada a un proyecto de ley para beneficiar concretamente al sector de los gastronómicos. Apunta básicamente a disminuir algunos impuestos. Vamos a ver el detalle en una conferencia de prensa que brindaba hace algunos minutos. Senadora Silvia Lía de Pérez está presentando un proyecto de fomento a la actividad económica, pero sobre todo teniendo en cuenta la situación crítica que está atravesando quizás uno de los sectores más afectados por la pandemia, que es el gastronómico. El sector gastronómico está verdaderamente en emergencia, desesperante, que ya no aguanta más. Por lo tanto, lo que estamos presentando justamente es un proyecto donde se declara la emergencia del sector gastronómico y tiene tres partes fundamentales. La primera es sacarlos del ahogo en el que están, para los cuales se declara que durante un año se deje a tasa cero el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque. Y además se invita a las provincias que adhieran y que les dejen de cobrar los impuestos a la nómina salarial. Por otro lado, lo que queremos es darles certeza, porque si hay algo que nos dicen quienes están en este sector es que no saben qué es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que pedimos es que cada vez que el gobierno vuelva a determinar un tiempo que no pueden trabajar, automáticamente se disparen los planes REPRO y que además estén incorporados en mesas de diálogo permanente una persona del sector. Y por último, queremos incentivarlo, que vuelvan a creer. Entonces, la tercera parte del proyecto lo que hace es que aquellos que se animen a volver a arrancar, que tomen un empleado, por cada empleado que tomen, que solamente paguen el 25% de las cargas previsionales. Ahora, ellos aseguran también de que uno de los problemas más importantes que tienen son los servicios. ¿Hay algún tipo de beneficio que puntualmente se analice no solamente sobre el tema impuestos, sino también sobre el tema servicios? En este proyecto no está incorporado el tema servicios. Sí hay otros proyectos que están apuntando a ese tema, pero les diría que sería un enorme oxígeno con que este proyecto verdaderamente tenga sanción a la brevedad, porque es un sector que no resiste más. Ahora, ¿ustedes han tenido algún tipo de reunión con los gastronómicos? ¿Presentaron la iniciativa antes de presentarla formalmente? ¿Cómo la recibieron? Nosotros con los gastronómicos hemos venido teniendo varias reuniones en todo este tiempo y de ello es de donde hemos ido tomando las distintas necesidades que tienen y con las ideas de diferentes grupos de gastronómicos hemos ido llegando a este proyecto final. Bueno, ellos han pedido ayuda a nivel provincial, que solamente llegó con los 3.500 pesos para los empleados. ¿Ustedes tienen la expectativa de que van a ser acompañados también con el aval del oficialismo en el Congreso? Tenemos la expectativa. En este momento ya el bloque del cual formo parte está acompañándonos y está firmando todo el proyecto. Hemos tenido contacto con gente del oficialismo y esperamos que verdaderamente se ponga en tratamiento en las comisiones a la brevedad. ¿Se sabe cuándo podría estar saliendo, senadora? No, lo hemos presentado hoy, por lo tanto la semana que viene la expectativa es que ya se trate en comisión. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban los detalles de este proyecto que ha presentado la senadora Silvia Elía de Pérez. Se espera, como decía ella, al final de la entrevista, que ya a partir de la semana próxima pueda ser discutido y tratado. Gracias.